En cuanto a obras de ingeniería civil, también encuadrada dentro del plan estratégico y como una forma de facilitar también el acceso a los estudiantes y de prestar un mejor servicio, se está invirtiendo en la remodelación, en el acondicionamiento de todas las playas de estacionamiento y accesos a las distintas facilidades que tiene el campus. Sabemos que si bien muchos estudiantes se mueven en ómnibus, hay muchos también que vienen en sus propios vehículos y entonces esto es una forma también de organizar mejor el flujo de tránsito, disminuir el polvo y tener mejores condiciones para estacionamiento de los estudiantes que vienen en sus autos. Vamos a seguir con este plan hacia adelante, tenemos previsto para fines de este año y para el próximo año también una serie de otras obras civiles de infraestructura, pero bueno, hay que ir dosificando las inversiones porque el presupuesto siempre es corto.